¡Oh! ¡Hola Mario! Sí, me cargó totalmente. ¡Hola enemigo! ¡Hola! ¿Cómo estás Mario? ¡Listo! ¡No me dispares! ¿Quieres dispararme? ¡Tomo a mi motosierra! ¡Me voy a capturar a picho todas otras veces! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A ver quién te ayuda, a ver quién te ayuda, eh. Me ayudó a mi Luis, me ayudó Luis. Nelson Mandela. Maldito Luis, ¿pa' qué lo ayudas? ¿Pa' qué lo ayudas a mi enemigo? ¡Ah! ¡Ya deja de explotar cosas! ¿No ves que tenemos que aliarnos para derrotar a payasos, eh? ¡Cállese! ¡Ah, cállese! ¡Dale, dale, ya, dale, ya! ¿Escuchas eso? ¿Escuchas eso? ¿Esa música de Pennywise? ¿Lo escuchas? ¡Ah, está arriba! ¿Qué? ¿Se arriba? ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? ¡Esto no es Pennywise! ¡Esto no es Pennywise! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me estoy cayendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya se volvió blanco otra vez! ¡No manches! Mira, 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 mira. ¡Ah! ¡Es otro tipo de tanque, güey! ¡Qué rayos! ¡Está ¡Está bien feo! ¡Está bien feo el Pennywise! ¡Oh! ¡Checa esto! ¿Qué? ¡Checa esto! ¿Dónde? ¡Oh! ¡Arriba de ti! ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué? ¡Adiós, el hilo! ¡Cómo pudiste subir arriba! ¡Adiós, el baileo! ¡Ah, qué tramposo! Los tanques no te van a hacer... ¡No, no! ¡El Pennywise se volvió rojo! ¿Qué rayos con este Pennywise? ¡Márate! ¡Trae un arma! ¡Trae un arma! ¡Trae un arma! ¡No puede encontrarlo! ¡Es proactivado! ¡Mirante, tenemos dos! ¡Sierra, qué rayos! ¡Ah, qué piso! ¡Se volvió Pennywise! ¡Se volvió Pennywise! ¡No! ¡No! ¡Oh, shit, bato! ¡Mátalo! ¡Bato, estaba disfrazando, güey! ¡Estaba disfrazando! ¡Maldito Pennywise asqueroso! ¡Mírate! ¡Espérame, espérame, espérame! ¡Ah, ¿quién me lanzó? ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡El Pennywise! ¡El Pennywise lo va a tener! ¡No hay espada! ¡No manches! ¡No manches! ¿Cómo te vas a ganar a un tanque con espada? ¡Se cayeron los dos tanques! ¡Mario, cómo la ves, Mario! ¡Ya! ¡Ya puedo utilizar Jackpack! ¡A ver! ¡A ver! ¡Listo! ¡Mira, mira! ¡Ahí la consola! ¡Un jugador que estaba ahogado se teletransportó para revivirlo! ¡¿Qué?! ¡What the fuck! ¡Eso es un Pennywise! ¡Estúpido Pennywise! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Ese tanque se llama Beach Tank! ¡Luis! ¡No te recomiendo que no agarres el jetpack, güey, la neta! ¡Ya lo agarre! ¡No te recomiendo que no agarres el jetpack! ¡No, no, no! ¡Ya, ya! ¡Ese tanque de allá! ¡Eh, acá, acá, sí, sí, sí! ¡Ya lo estoy matando, ya lo estoy matando, ya lo estoy matando! ¡¿Qué?! ¿Un smoker? ¡No, los spawneé al tanque! ¡Los spawneé al tanque, vato! ¡¿Qué?! ¡No manches! ¡Sí, spawneé smokers! ¡¿Qué es eso?! ¡Los se mató, no! ¡Los se mató, no! ¡Los se mató, no! ¡No, otra vez! ¡No puede ser! ¡Los, qué fue eso, vato! ¡No sé! ¡¿Puede volar?! ¡Los spawneé! ¡No manches! ¡No manches! ¡No se preocupen, chico! ¡Ya te ayudo! ¿Te das cuenta que todos los tanques son Pennywise secretamente? ¡Aaah! ¡No, déjame recargar esto! ¡Madre, madre! ¡Madre, que me voy a curar, me voy a curar! ¡Me voy a agarrar un arma, un arma de bala! ¡Por cuidado, no! ¡Cuidado atrás de ti! ¡Aaah! ¡No te lo han hecho! ¡Maldito Pennywise! ¡Pennywise! ¡Pennywise! ¡Pero que me has hecho sufrir de la infancia, pavo! ¡Aaah! ¡No, me voy a matar! ¡Me vas a matar, no manches! ¡No, no, no! Tranqui, 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 no te matas, no te matas. ¡Esquiva sus golpes, esquiva sus golpes! ¡Ah, yo me voy de aquí! ¡No, quiero morir, no quiero morir! ¡No, me estás siguiendo, me estás siguiendo! ¡No, manches, otro, otro, otro tanque! ¡¿Qué es eso?! ¡Qué rayos! ¡Vámonos, sí! ¡Corre, corre, corre! ¡Se alcanzó, se alcanzó! ¡Oh, Zobie, se murió, Zobie, se murió, Zobie, se murió, Zobie! ¡Se alcanzó, se alcanzó, se alcanzó! ¡Sí! ¿Qué suena, qué suena, qué suena? No sé. Suena que nos van a matar. ¡Cuántos, cuántos, cuántos, fuck, we! ¡Van a asesinar! ¡Qué es eso! ¡Ah! ¡Qué es eso, Zobie! ¡No lo sé! ¡Esta es una combinación! ¡Qué pez! ¡Ya lo matamos! ¡Es un tanquecito, me voy a revivir a Luis, me voy a revivir a Luis! ¡Ve a revivir, les voy a revivir! ¡El tanque se llama el tanque de los memes! ¡Qué hombre, güey! ¡No manches, es una combinación! ¿Qué? ¡Rápido, rápido! ¡Está volando! ¿Dónde estás? ¡Se murió, se cayó! ¿Se murió? ¡Oh! ¡Es un tanque, Dark! ¡Es un tanque de Star Wars, Will! ¡A ver, a ver! ¡No manches! ¡Skylo Ren! ¡Skylo Ren! ¡Aaah! Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Dónde está Luis? No sé, no sé, pero aquí tengo la... Aquí está arriba, aquí está arriba Dime si el tanque viene, dime si el tanque viene Ok, dale, dale ¡Ah! ¡Sí, sí, sí viene! ¡No! No manches, apareció de la nada WTF, ¡está volando! ¡Viene a matarme! ¡No! ¡Muere, maldito! ¡Oh, shit wey! Todos los tanques Son Pennywise ¡No! 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 ¡Pennywise hizo el conjuro Multiplay ¡No! Ya la maté, ya, ya, ya murió Viene a tu tanque, viene a tu tanque Rápido, 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 rápido Tengo baja vida, tengo baja vida, tengo baja vida ¡Es un tanque acá! A ver, a ver ¡Vento algo! ¡Ah! Vato salta muchisimo este men... ¡Salta muchísimo! ¡No manches! ¡El y lo vas! ¡Vente rápido! ¡Ya voy de hecho ya! ¡Está tranquilo yo nervioso! ¡Yo te ayudo! ¡A tu derecha! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá el y lo vas! ¡Ya lo maté! ¡No! ¡No se muere este man! ¡No más! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Son demasiados! ¡Ya se murió Zom! ¡No, no, no! ¡Me van a acercar! ¡Me van a acercar! ¡Están poniendo zombies! ¡Están poniendo zombies! ¡Carajo! ¡Guau, güey! ¡Guau, el y lobos! ¡Guau, guau, 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 vato! ¡Vato, no puedes bajar! ¡Ah! 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 ¡Qué onda, güey! ¡Ah, chiste! ¡No, vato! ¡Es que no lo vamos a lograr porque no, macho! ¡Están un poquito avies! ¡Está bien canijo! ¡Está bien canijo! ¡Para ya, ya, ya! ¡Para no se ve! ¡Ya le agarramos la onda, güey! ¡Ya, ya, ya! Sí, sí, esta es la buena, esta es la buena, esta es la buena y los... ¡Quítate, vato! ¡¿Por qué vienes por mí?! ¡El y lobo! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Es un tanque que se llama Flash, vato! ¡Es muy rápido! ¡No manches! ¡Oh, bueno! ¡Ya lo está matando, ya! ¡No! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Oh, se está subiendo! ¡Cuidado, lechuga! ¡Porque atrás de ti! ¡No! ¡Cuidado, guay! ¡No! ¡Ay, viene el penny, güey! ¡Está asqueroso! ¿El penny, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira aquí, güey! ¡Lluís, revívame, ve! ¡Lluís, revívame, Luis! ¡Gracias, soy! ¡Te amo, te quiero! ¡Oh, este vato suelta rocas de arriba! ¡A ver! ¡What the fuck! ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡No manches! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Ah, corre, 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 corre! ¡Arriba, arriba! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre! ¡Chique, cheque! ¡Chique, cheque! ¡Ese carro está raro! ¿Qué es esto? ¿Son balas? ¿Son balas aquí un carro? ¿Un carro? ¡Oh, por ahí nos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Corre, corre, corre! ¡Está gigante este mapa! ¡No manches! ¡Está volando! ¡No manches! ¡Qué es! ¡Oh, se cayó! ¡Qué bueno, vato! ¡Holy shit! ¡Ah, no, no! ¡No te pongas en el carro! ¡Aquí hay más! ¡Aquí hay más armas! ¡Más armas! ¿Más armas o qué? ¡Ah, sí! ¡Más molotov! ¡Vi todo! ¡Déjame lanzo! ¡Está molotov! ¡Está volando! ¡Está volando! ¡Está moriendo! ¡Está moriendo! ¡No! ¡Que sí me pega! ¡Ya se murió! ¡Ya se murió! ¡No manches! ¡Siguiente, siguiente, siguiente! ¡Vamos a matar a otro! ¡Corre, corre! ¡Corre, manches! ¡Tien, válense explosivas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Por las puertas! ¡Por las puertas! ¡Incendiarias! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Aquí abajo, aquí abajo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me caí con él! ¡No manches! ¡Aaah! ¡No manches! ¡Quírate! ¡Quírate! ¡Qué rayos! ¡Qué está lanzando! ¡Muérete, estúpido! ¡Aaah! ¡Muérete, estúpido! ¡Ay! ¡Ya estoy bien! ¡Estoy recuperado! ¡Una witch! ¡Uy! ¡Una witch! ¡Cuidado, fight! ¡Corre, corre! ¡Uuuh! ¡Me estoy muriendo, les yoga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Veinte, veinte, veinte, veinte! ¡Veinte, veinte, veinte! ¡No! ¿Dónde está Luis, güey? ¡Estás... ¡Oh, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Muerto en el océano ¡No, no, no, no! Es que me aventó el estúpido Pennywise ¡Ya, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Un cocodrilo genial ¡Ya valimos, caca! ¡Ah, no confías en mí, vato! ¡Ah, bueno, 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 bueno! ¡Ah, bueno, bueno! ¡Alto te... طantos en mí, vato! ¡No! ¡ shocking